Hola amigos y amigas, bienvenidos a Mucho Chisme, yo soy tu amigo Israel y te informo que está haciendo tendencia en Twitter e Instagram un tal André Vega. Así es, André Vega parece que es un señor, un chico, está joven, yo creo que no debe pasar los 30 o si tiene si acaso 30 o 29 años, se ve joven, pero trascendió porque posteó, publicó en su cuenta de Instagram una imagen que dice mi ropa vale más de lo que vale tu vida. Y pone pues una foto del cuerpo completo y pone chamarra express 3600, playera Emporio Armani 3600 pesos, lentes Ferragamo 8600, cadena Emporio Armani 3500, reloj Boomer 29500, jeans American Eagle 2000, cinturón Gucci 6800, tenis Hugo Boss 7200. Pero donde viene lo que lo volvió tendencia y todos están haciendo burla de él y le están atacando y están generando memes con él es porque pone calcetines, ral, lauren, pues cuando esa marca no es, no se escribe lauren con T, es ral, lauren, 299, pulsera, joyería, palacio, 1900 y boxer Hugo Boss 499. Pero pues aquí la gente que vio su publicación lo está atacando más que nada por el hecho de que está presumiendo cosas materiales y que le da orgullo lo que él tiene de ropa material, pero los comentarios es de que el dinero no da la clase ni la educación y haciéndole burla de que puso calcetines, ral, lauren, ral, lauren. Cuando pues esa no es la marca, pero aparte también por lo que pone que su ropa vale más de lo que vale tu vida y pone el monto de 67 mil 498 pesos. Y pues aquí en su red social de Instagram en su cuenta podemos ver que tiene 76 publicaciones y tiene 3 mil 434 seguidores, pero se ve que André Vega pues es una persona que le gusta presumir su físico porque tiene muchas fotos en el gimnasio, pero sobre todo las cosas, sus posiciones materiales, su reloj, su auto, imagino que su auto, su ropa, sus cadenas, sus cadenas, sus estatuas, su perro que también debe ser carísimo, su auto, sus trajes, sus relojes, sus cadenas, sus lentes y pues aquí tenemos un personaje que ahora le están poniendo un nuevo rico y que el dinero no da clase, ni da cultura, ni da educación y que por eso él seguirá usando toda su vida unos ral, laurent, laurent con T. y pues lo están tachando de nuevo rico que por alguna razón tiene dinero, pero que no tiene clase, que nunca va a tener clase, que la clase no se compra, pero otra cosa por la que también lo están atacando es que tiene en su cuenta de Instagram una foto en donde tiene una lechita Hershey de fresa y una donita y hay muchos comentarios de que si traes ropa, en tu cuerpo traes más de 60 mil pesos en ropa, pero desayunas una lechita con una dona y bueno pues la verdad aquí los comentarios, no hay ningún comentario positivo a este señor, a este joven que se ve que pues desde clase alta aquí lo que publica es que es una persona empresaria, que lee el financiero, que tiene un nivel de vida pues que no todos tenemos en este país y en el mundo que tiene un nivel de vida privilegiado, que se rodea de puro rico, de la alta sociedad y se le ve jugando deportes como el high alley de personas ricas o el golf que también es un deporte para las clases altas y pues aquí empiezan los comentarios, los memes de que es un tipo arrogante de que es un tipo que si solamente se valora por lo que usa de ropa, por su auto, por donde vive, pues entonces no vale nada que es una persona vacía, que es una persona pues superficial y que es esta nueva clase de nuevos ricos de las cuales hay muchos en nuestro país, lamentablemente que solamente ven las posiciones materiales que están vacíos, que están huecos que no tiene nada que ofrecer, pues los comentarios son muy hirientes, hay algunos más groseros, unos muy muy divertidos pero en general esa es la percepción de las personas cuando se hizo tendencia este André Vega por su publicación en la que está contando cuánto tiene de ropa en un día, o sea más de 67 mil pesos y escribe el monto de cada de cada prenda y él remata su publicación con dice un total de 67 mil 498 pesos lo que trae puesto en la ropa, dice más de lo que vale tu vida, nada más imagínate amigo y amiga la clase de sociedad en la que estamos donde hay personas donde ya le pueden poner precio a la vida humana decir que porque puedes usar ropa con un valor a 67 mil pesos vale más que la vida de cualquier persona en qué sociedad estamos, qué estamos creando y todavía pone por si no se vio el cinturón sumale mijo tarjetero de 3800 y camioneta de para que te digo si vas a llorar, increíble todavía dice se me olvidó mi loción que vale más que tu despensa mensual y luego todavía se ve otra publicación donde se ve creo que un pedazo de audífono y unos tenis y dice las cosas que se come mi perro valen más que la colegiatura del de la cuenta de mamadores imagínense nada más pendiendo esto este señor que su perro en un día en un descuido se come más o destroza unos tenis o unos audífonos que valen más que la colegiatura de la escuela de algunos de algunas personas, de algunos niños colegiatura disculpen mi error que de seguro también se volverá viral por estos perros es lo que publica, no no terrible terrible la clase de personas que existen tal vez no sean criminales, tal vez no cometan un mal directamente a la sociedad pero si en su forma de pensar deja mucho que desear que estamos haciendo como sociedad donde estamos creando o donde estamos formando pues somos todos, somos una sociedad y quieras o no nosotros o muchos de nosotros contribuimos a que estas personas se formen a darles un valor mayor a las cosas materiales de lo que son como siempre son cosas materiales por eso se llama así cosas materiales si tú tienes la fortuna de comprarte cosas de primer nivel o de alta gama pues bien por ti, felicidades, te tocó nacer en buena cuna o tú le echaste muchas ganas y saliste adelante en la escuela, en el trabajo, poniendo un negocio pero ya de eso estarte sintiendo orgulloso de decir mira yo lo que tengo y tú no lo tienes muerto de hambre y ponerle decir mira yo estoy usando en este momento 60 mil pesos en ropa más de lo que vale tu vida, mi perro se come más de lo que vale tu despensa mi loción vale más de lo que vale tu renta en un mes no, 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 que terribles declaraciones de verdad que sujetos como este hacen que uno se sienta triste de ser un ser humano sujetos como este hace que uno piense en que estamos fallando como sociedad y bueno aquí los dejo, los quiero mucho, cuídense y los vemos a la próxima bye 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 Gracias.